Hola gente de Vélez, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, antes acordate siempre de suscribirte, dale un me gusta al video y también deja tu comentario acerca del contenido del mismo porque vamos a hablar de algunos detalles de esta llegada de Ricardo Vareca en el día de ayer estuvimos en el estadio José Malfitani donde estuvimos junto a Mariana Rodríguez mismo haciendo un video de la cobertura desde una de las cabinas contándoles a ustedes acerca de las sensaciones que nos había dejado esa presentación y ahora hablando un poco de los detalles de lo que es esta llegada de Ricardo Vareca creo que el público en general ha tomado de forma muy positiva lo que es esta llegada donde pudimos ver gente emocionada mismo Ricardo Vareca muy emocionado también y lo que llamó la atención ayer fue que fueron muy pocos minutos los que estuvo Ricardo Vareca en cancha con el público quedó esa sensación de que de golpe el Tigre salió y ya no se lo vio más y no volvió a salir por lo que pude averiguar el Tigre Vareca no estaba muy de acuerdo con hablar no es el perfil de él también estaba emocionado y también el momento actual de Vélez hizo que no quiera generar de este evento una fiesta sino que dar el mensaje de que había que trabajar para poder sacar a Vélez adelante obviamente teniendo presente este contexto no se hubiera organizado el evento como se lo organizó o se lo hubiera comunicado de otra forma tal vez hubiera sido lo más práctico para que obviamente el público no quede tantos minutos en la Plata Norte viendo qué pasa, si venía el Tigre o no pero bueno, se generó eso ayer en el estadio José Manuel Fitani que más allá de eso el público que estuvo en la cancha con esos pocos minutos con el Tigre Vareca al menos logró emocionarlo pudimos ver imágenes del Tigre llorando la gente cantando muchas canciones del año 2010 algo muy lindo, la verdad que renueva también las energías y hacen que el día lunes seguramente Contra Platense sea una fiesta yo creo que directamente, teniendo presente lo que Ricardo Vareca manifestó por lo que les dije recién en el video yo hubiera hecho directamente, puesto todas las energías en el día lunes que más allá de eso se espera un recibimiento muy grande que está organizando la subcomisión del hincha imagino un estadio Amalfitani que estará repleto pero bueno, fueron algunos de los detalles del día de ayer algo que me consultó la gente acerca de por qué el contrato es hasta diciembre si siempre se establece un mínimo de un año bueno, yo esto lo consulté el contrato del Tigre Vareca en Vélez es por un año ahora, estos contratos tienen cláusulas que muchas veces se ponen en el mismo y que pueden ejecutarse bueno, una de las cláusulas que tiene el contrato del Tigre Vareca en Vélez es que en diciembre el Tigre, en caso de no querer continuar su vínculo con el club puede ejecutar la salida que son un tipo de cláusulas que tratan de alguna forma de beneficiar a las dos partes y no generarle ningún perjuicio a ninguna de las dos ni tanto la de Vareca ni en este caso la de Vélez que es la institución con la que el Tigre firmó su vínculo si bien, como les dije, el contrato es por un año por una cuestión legal el Tigre podrá hacer uso de esa cláusula en caso que él quiera en el mes de diciembre esperemos que no ocurra eso pero bueno, es algo que me consultó mucho la gente y que quería justamente, ya que me tome el trabajo de averiguarlo comunicárselos en este video después, si nos vamos a la Villa Olímpica que Mariana estuvo estos días yendo y cubriendo los entrenamientos de Vélez algunos detalles que pudimos apreciar era primero que se estaban realizando trabajos de pintura en el alambrado en esta foto que les comparto que es del Fortín de Vélez para citar la fuente pudimos ver que el alambrado de color verde se está pintando de color azul ¿y por qué es esto? porque Vareca entiende que el color verde es de mala suerte es algo que nunca lo vamos a escuchar tal vez de las palabras de la boca del Tigre Vareca pero si es algo que ya se sabe es un secreto a voces que Ricardo Vareca con el verde al menos no tiene una buena relación y no le gusta usar en su indumentaria ese color ni tampoco tenerlo cerca en los ambientes donde trabaja sea un hotel sea en este caso la Villa Olímpica esto es algo que se sabe y el Tigre está en esos detalles y por eso vimos que se estaban realizando esos trabajos de pintura también otro de los detalles y para nada menor es que se empezaron a sacar las lonas que cubrían el perímetro donde entrenaba el primer equipo en la Villa Olímpica estas lonas a ver las puso en su momento Mauricio Pellegrino él tenía la filosofía de que no tenía que salir ningún tipo de información del predio sea filmar un video o algo que se pueda filtrar y decidía hacer sus entrenamientos prácticamente de forma hermética bueno el Tigre Vareca llegó y una de las primeras medidas que tomó fue quitar esas lonas a veces como dice la frase cuando tenés mucho que ocultar no tenés tampoco mucho que mostrar y creo que también es bueno el mensaje abrirse al público también se abrió mucho a la prensa hoy hablaron Julián Fernández Elías Cabrera tanto Gareca habló en conferencia de prensa hizo dos entrenamientos incluyendo el de hoy a puertas abiertas para la prensa o sea el Tigre también de alguna forma no solamente volvió a su club sino que además quiere establecer esa relación con el hinche y con la prensa que las imágenes puedan verse que se puedan filmar que se puedan grabar y a la vez pueda estar esa presencia de los medios en la isla olímpica hasta ahora muy positivo eso creo que el Tigre lo entiende más que nadie por su experiencia en el club y es muy sano que se pueda ir estableciendo ese vínculo para también obviamente podamos tener día a día información de Vélez otra de las cosas que llamó la atención para bien es que el entrenamiento del día viernes fue con doble turno Vélez entrenó a la mañana y también entrenó en horas de la tarde sorprendido podríamos decir que sí es algo que el Tigre a ver lo ha hecho en varias ocasiones el entrenamiento en doble turno pero creo que también Gareca no quiere perder tiempo no tuvo una pretemporada tiene el campeonato empezado y al menos contra Platense quiere ver un equipo competitivo y cómo se puede hacer eso entrenando y teniendo varias horas bajo el mando del equipo eso sí el sábado Vélez tendrá descanso volverá a entrenar el domingo finalmente no se hará el entrenamiento en el estadio José Malfitani imagino que esto es para preservar el césped ayer que estuve en el estadio pude ver que tenía un desgaste normal por los recitales de Ricky Martin y Lali Espósito y creo que un entrenamiento no sería productivo para el campo se espera que el lunes pueda recuperarse gran parte de ese césped y bueno se está trabajando el estadio José Malfitani para que llegue en óptimas condiciones para el partido contra Platense lo que hará que el día domingo sí Vélez entre en el Amalfitani y luego ya el lunes tenga su partido frente a Platense bueno estos fueron algunos de los detalles de la llegada del Tigre Gareca que querías compartirles más allá de los análisis que hicimos con Mariana en el estadio en el día de ayer donde hablamos con el Tigre donde pudimos estar en la conferencia quedaron estos detalles que al menos en este vídeo de Noti Vélez quería compartírselos y si llegaste al final del vídeo desde ya agradecerte deja tu comentario a ver qué te pareció el contenido y también si no estás suscrito hacelo y dale un me gusta copate que a nosotros nos ayuda un montón no 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 no